Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cuál es el proyecto antes de que finalice el año? Pues voy a lanzar otra canción. ¿Cuándo? Yo creo que como un par de semanas. En cuanto esté, en cuanto el productor la tenga bien pulida, hoy vengo de grabar justamente la voz, la guitarra. La canción se llama Ya no creo en tus, lo siento. Entonces, es desamor, pues dedicada por ahí a... A alguna, alguna antigua relación. No puedo decir igual, pero alguna de ellas, ¿no? De todas las que tuve. Yo siempre, cuando a la hora de crear canciones o de hacer alguna canción nueva, siempre lo hago a modo catarsis, ¿no? Entonces... Pero va a estar muy bonito. Yo creo que les va a sorprender, porque es un mood diferente a lo que tiene Pégate pa' mí. ¿Y esa la escribiste tú? Esa canción es... Fíjate que yo trabajo con un amigo que se llama Carlos Ballarino, que es un grandísimo compositor panameño. Y siempre trabajamos, o él me ayuda a componer, me da ideas, o yo le doy las ideas y él compone. En este caso, él me ayudó, por ejemplo, en otra que tengo que lanzar más adelante. Esta, yo le di las ideas también y él compuso esta canción. ¿En qué pensaste para hacerla? En alguna exnovia, por ahí. No puedo decir en cuál, pero... No, no puedo. No, hay varias. Ajá. En la relación de esta canción no me fue tan bien. Pero bueno, ¿sabes qué? Hoy por hoy agradezco haberla tenido porque aprendí mucho. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue la separación? No, la separación es que además me dejó ella. O sea, imagínate cómo es la cosa. ¿Por otro? Pero... Pues yo no sé si me dejó por otro. Yo creo que no. Puede ser que sí. Yo diría que no. No me gusta crear historias que no son. Pero a lo mejor sí, no lo sé. ¿Por qué ritual para final de año? Ritual para final de año, los calzones rojos. Siempre. Tengas el amor o no, hay que ponérselos otra vez. Si ya lo tienes, para que se mantenga. Para reforzar. Duro. Para reforzar. Duro. Lo que nunca... No, me trajeron todo. Sí, fui un niño bien portado. Ya vieron en la casa. No hago maldades. Bien consentido. Bien consentido. Gracias. Gracias.